Hola a todo el mundo, yo soy Seri de MeraStatter y hoy les quiero, si, que comenzamos un nuevo capítulo en el canal. Bueno, como dije en el video anterior, si es que lo han visto, vamos a comenzar con un siguiente tema, que era el tema de los cómics y cosas por el estilo. Y te he dicho, o sea, cada mes en mi canal, en mi blog, tiene un tema, ya, pero como ando atrasada no pude tocar este tema el día que era, entonces decidí, pues, pues hacerlo ahorita, ya. Porque, bueno, este es el mes de las aventuras y aventuras, cómics, cómics, aventuras, hay como una simbiosis ahí media cargosa, entonces por eso decidí hacerlo así. Y, bueno, además de eso, me conseguí este hermoso disfraz de Robin, lo conseguí, lo robé de su armario, bueno, más o menos la misma cosa. Solo quiero decir que usar estos antifazes, este antifaz me hace sentir sexy, digo, super, super, quería decir super. Bueno, espero que les guste mi disfraz, ok, no, no, no me cortaré, bueno, déjenme que recupere un poquito la cordura y continuamos. Ya, ok, entonces, bueno, como temática cómic, también hay juegos otome con temáticas cómicas, pero, eh, no encontré, había, sí, había, yo tenía un montón, algunos cuando, antes de formatear la computadora. Si ya son fans de mi página mucho tiempo, ya han de saber que yo formatea la computadora, me olvidé de sacar los juegos y muchos juegos que tenía se fueron ahí, entonces, uy, eso lo fregó todo. Pero bueno, no importa, estoy consiguiendo juegos nuevos, aunque ya hay juegos que definitivamente no puedo encontrar, porque ni el nombre me acordaba. Entonces, bueno, entre estos juegos que quería ponerles, me decidí por Derser Kingdom. Ahora, bajando un poquito para acá, bueno, se van a tapar, es este juego, me gusta mucho porque en serio tiene a veces unas partes que parecen sacadas de un cómic, así que creo que es perfecto para la temática. Eh, todavía no lo juego, ya saben que a mí me gusta probar los juegos con ustedes en directo para sorprenderme y emocionarme, y cosas por el estilo. Pero la cuestión es que este juego dicen de que se trata de una chica que vive en un mundo de genios, ¿ya? Pero, un día sin querer pierde los poderes, y no saben por qué, resulta de que pierde los poderes porque es mitad humano. Así que para poder recuperar sus poderes de manera normal, tiene que cumplir un deseo a muchas personas. Hay un límite de tiempo para cumplir esos deseos. Entonces, si no quieres cumplir todos los deseos, te quedarás como princesa, y seguirás teniendo tus poderes. Y si no cumplas todos los deseos, pues perderás todos tus poderes y te quedarás en la tierra como una humana. Bueno, si bajamos por aquí, podemos ver el opening. Y más abajo, en esta parte donde están mis lindos ojos, y la palabra bajar, hacemos clic, y esperamos. Chum, 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 y esperamos. Chum, 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 y esperamos. Saltar publicidad. Y esperamos. Chum, chum, chum. Bueno, resulta que a Mega, Mega, Mega Dolor Out, les da por cambiar a cada rato las cosas. Ahora, para poder descargar, tienen que hacer clic aquí en donde dice Toe Your Browser. ¿Sí? Solamente aprestan aquí y se descarga solito. Yo no lo hago porque como es mío, pues me... Ok, ok. Bueno. Voy a alinear esto un poquito. Y ahí es. Voy a cerrar esto, bajar esto, bajar aquello, bajar esto de acá. Ya, ya está todo bajado. Bueno, me voy a meter aquí a Juegoteca. Y esperamos. Y así. Bueno. Si eres nuevo en mi canal, posiblemente no sepas cuál es el emulador que usamos. El emulador que usamos es el PPSSPP. También usamos el WINS Pro. Y por si acaso voy a dejar el link de cómo conseguir estos emuladores si todavía no los tienes. Ya. Por otro lado, si todavía estás aquí. Lo digo porque generalmente para estos entonces ya se desaparece media humanidad. Les quiero decir que estoy haciendo un video de preguntas y respuestas. Así que si es que quieren preguntarme algo, esta es su oportunidad. ¿Sí? Ahorita es su oportunidad. Ahora es cuándo. ¿Entendido? Entendido. Bueno. Entramos al emulador. Aprestamos aquí y esperamos. El mío ya está configurado. Pongo cargar. Buscan el juego en donde quiera que lo tengan. Yo lo tengo aquí. De ser Kingdom. Ajá. Y abrir. ¿Ok? Ahí está un genio. Bueno. No tienes que extrañar. Todo el mundo allá son genios. Entonces. Pero hay genios que se parecen mal. Y genios que parecen menos. Listo. Me encanta de eso. De que es muy colorido. Muy. Muy al estilo. O agüero. Muy al estilo cómic. No sé. Es mi estilo. No quiero que me saques ninguna canción. Ok. Estar con. Con Barra. Bueno. Aquí dice Hajime. Hajime más o menos. Vamos a comenzar. Hacemos. Ah. A con X. Ah. ¿Les parece que comenzamos? A ver. Borras con Z. Pones tu nombre. Yo como me da pereza buscar los iconos. Voy a ver si es que puedo. Ay. Siempre me olvido que es este. Este kanji. Este kanji. Este kanji. Es el de las letras normales. ¿Ves? Va a poner mi. Apodo. Mi apodo en el nombre. En el mundo real. En el mundo real. Me dicen Leo. Bueno. ¿Me dicen o no me dicen? La verdad es que. Leo. Solamente me dice mi papá. No me gusta como suena. Sin embargo. Siempre. Siempre que alguien me dice Leo. Yo le pregunto. ¿Por qué me llamas Leo? Nunca me lo vuelven a decir. No es que no me guste que me digan Leo. Sino que me suena raro que me diga. Leo. Una persona. Diferente a mi papá. Pero. Si me gustaría que me digan Leo. En la vida real. ¿No? Pero bueno. Mis amigos. Están acostumbrados a llamarme Leo. Digo. A llamarme por mi nombre real. De hecho. Se les ha dado por. Decir una abreviación de mi nombre. Y me da cosas. Pero bueno. Me estoy yendo del tema. ¿Por qué eso? Y así. A ver. ¿Por qué? Espérenme en un rato. ¿Por qué me confundo? Pues es que he estado pensando últimamente. Estudiar japonés más seriamente. Para poder hacer mejor los tutoriales. Porque o sea. Yo lo que entiendo de japonés. Es muy superficial. Así que. Bueno. Me tocaría. Bueno. Seguramente ahí están contando la historia. No entiendo lo que digo. Esa soy yo. Patashua Leo. Yo soy Leo. Seguramente estoy contando mi trágica historia. Ah. Tengo 16 años. Creo que me desmayé de tanto estar en el desierto. Ah. Ve. Ese es el reino del que venimos. Ejeje. Esa es que ya me doy cuenta. Y no. Vamos. ¿Qué sucede? ¿Ves cómo cambian la cara? Me miraron cómo cambian la cara. Eso es lo que me gustaba. Cambiando la cara de tu personaje. Ejeje. Ve otra vez. Otra cara. ¿Quién será? Esa es nuestro papá. Sí. Es nuestro papá. Un poco de cosas. Pero bueno. Habla con acento. Pero dice. Ah. Mi querida hija. Bla, bla, bla. La náquil mágica. Me sonríe. ¿Vieron eso? Ah. Son. Sore demo. No. Sore demo. No. A veces puedo oler palabras sin entender qué dice. Es que me está diciendo de que no puedo usar magia porque soy mitad humana. Y yo. ¿Ah? Esa cara. ¿Qué? Mitad humana. Más una humana. Es que no entendiste. ¿Qué? Pero esta cara. ¿Cómo puede ser? Seguramente estoy enojado. Pero es verdad. ¿Qué? 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 Estos viejos locos que se meten en el chico. Ahí está bien se siente. Para que entiendas mejor. Prácticamente. Tú eres mitad humana. En inglés. Yuhal. Gingé. Gingé. Tú eres mitad humana. Gingé. Gingé. ¡Masi da zé! ¡Papari no se siente! ¿Qué me está diciendo de los poderes? ¡Aaah! Estoy gritando. ¿Por qué posiblemente mis poderes? Yo sin poderes. ¡Qué miedo! ¿Qué? 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 De la época del mes? No el tiempo. Me dice que hay una manera de recuperar mis poderes. ¿Qué? 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 Espero citar de besos a los humanos. Creo que medio entendí eso, dice como es mi culpa, te voy a ayudar Más me enojo yo No me enojo No te toques, ¿no? Te envuelve a mi, y a mi mundo, y a mi mundo, y a mi mundo, y a mi mundo, y me da mal Me da el mundo humano, me dice... ¿Quieres que falle el mundo humano? Hacia personas, respeta, socorri, hermosa, la찾a, te aconsejaré, me da mi corazón Me está diciendo anda al mundo humano y compre los deseos de la gente, es lo que se está dando vueltas para decirme lo que yo ya sé. Esa cara, mira esa cara. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Por qué? ¿Por qué no se ha convertido en un hombre de 0%? Si no, si no, no se ha convertido en un hombre. Si no, no se ha convertido en un hombre. ¿Por qué? ¿Por qué no se ha convertido en un hombre humano? Una discusión de paradigas. Mira esa cara. Lo voy a liberar. Me dijo una parte de que siendo una niña tengo que agradecer. ¿Qué? ¡Noooo! ¡Me tiro por un hueco! ¡No! ¿Cómo vas a hacer eso? Me va a mandar al desierto de los humanos. Y encima de mi... ¿Cómo se va a ir por un hombre? ¡Oh! ¡Muy bien, papá! ¿Puedo llamar a este genio? Creo que dice que necesitaré ayuda, creo que le va a mandar a él Exactamente, eso dijo que quiere que él me proteja Veo una lámpara No sé, él dice entendido Muy bien ¿Está listo? 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 No le entiendo bien, está hablando con acento Lanzó la lámpara ¡Alteza! Pobrecito Lanzó la lámpara Bueno Es cierto Algo me acaba de golpear creo ¿Es que todo mundo despierto? No entiendo muy bien, solamente entendí esa parte que me dijo Princesa Sana Ahora estoy diciendo que está haciendo aquí posiblemente ¿Ahora? Yo no sé ¿Está listo? ¿Ah? Lo voy a destrozar, por eso están diciendo, perdón, perdón. Dice que él va a estar en la lámpara para poderme ayudar. Ese me hacía raro, porque ella decía, si yo no tengo mis poderes, ¿cómo voy a cumplir deseos? Posiblemente para cumplir los deseos necesito la ayuda de este man. Pero bueno, me he decidido mucho. Porque llegó 2 meses, no me voy a conseguir ir, ¿verdad? Pero si por el tiempo, me voy a conseguir mucha deuda. ¡Oh, hija, hija, increíble! Estoy sin duda, me he hecho el padre del Hige de la HICE del limbs. No me había visto que no me hubiera visto nada. No es así, Kime-sama. Por lo tanto, le doy a la vez. Ok, creo que me va a solucionar del desierto Areva Eso es una ciudad Entonces ya que encontré la ciudad Y me dice que tengo que ir a esa ciudad y hablar con el rey No, no, opening no Tengo pavor al copil guay Ya, ok Adiós, día 0 de mañana Llego a las puertas de la ciudad En la pica Ah, la princesa es Es impresionante No, no lo es No, 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 no No, no No, no No Es que la golpeé y él dice Ay, espera un momento, ¿por qué me estás golpeando, princesa Sama? ¿Y eso que yo estoy de un servicio? Se vicio a la princesa Sama y ella me trata tan mal Ay, ¿cómo puede ser? No me va a saltar, porque si no los videos se hacen muy largos No sé, ¿quién quiere ver al rey? No sé, qué es la princesa Sama No sé, ¿quién quiere ver al rey? No sé, ¿quién quiere ver al rey? ¿Eh? ¿Sama? No entendí muy bien, porque me puse a hablar en ese momento Pero dije, ah, ¿quién quiere ver al rey? ¿Eh? ¿Una mujer? ¿Pero qué hace ella aquí? ¿Quiere hacer esto? ¿Aquello? ¿Esto? ¿No es linda? ¿Verdad? ¿No es linda? ¿Verdad? ¿Kareshi? ¿Kareshi es como... Novia o novio ¿Qué están pensando? ¡Que ya les golpeé! ¿Qué están pensando? ¿Qué están insinuándome? ¿Qué están insinuándome? Esa cara Me está molestando este man Se le nota en la cara Se me está molestando Saber es que me toca Yo desde el niño quien debería golpearlo y el dice ay princesa saman no por favor no lo hagas bueno si me molesta es que esperas sumimasen perdóname bueno si me molesta es un apropo al costrón ¿que muas en él? ¿se puede les ayuda sumimas? no rita ¿cáles son los amigos? ¿cáles son los amigos? bueno pues aquí sí 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 ¿cáles sonidos? ¿cáles sonidos? Esas caras, ¿dónde empiezan las caras que van? Creo que estoy llena de arena de desierto, miren, miren que estoy de ese color ¿Vieron? Le golpeé, me encanta, acabo de usar el peor brazo y el mañazo de mar Morena Día cero, no tarde Ah, después de un buen baño ya tengo que cambiar de color Bienvenida, ¿cómo se encuentra? Ya sé si se encuentra mejor, princesa O... Ah, ah, ... Ah, ah, ... Ah, ¿verdad? No seoquete algo como no? ¿No pas phenomenon? De, además no, ... Par... Yo te cofas cero ,ость 1933, t collas de margen, microfib arguments Parce que también dice la escu weiter No te היה de retesuar como... The otherPLS, todavía no se hací nada Que a la mujer también se enfrente, pero... Que ahora que ni me de una cara de agua Bien, entonces ya comenzamos con las cosas. No vi que preste. Es que este no ayuda, está totalmente japonés. ¿De quién es esa voz? Ahí está, salvado. Ahora, espera, es que me los de los juegos, ese, y ese es el primero de acá, es antes de salvar, el de abajo tiene que ser el de cargar, este, son los chicos. Todavía no conozco a nadie. Y poder mágico. Tengo 1% de poder mágico, ok. Veamos. No son las opciones. Y me imagino que nosotros pasan ahí, ok. ¿Qué te quieres, no? Tengo que ver todas las cosas. ¿Tengo que preparar todas las cosas? Tengo que preparar todas las cosas. ¿Tengo que llegar a la persona? Tengo que preparar todas las cosas. ¿Tengo que preparar para adelante? Esa cara... Es que no veo esa cara, así que ponen y no puedo evitar reírme. No sé si es una persona que se parece a mí o soy yo. ¿Qué está pasando? ¿Dónde está pasando? Ella también está con cara de qué está pasando. ¿Eh? Y, y, no sé. Ahí está el príncipe. ¿A dónde tiene que ser el príncipe o el rey de ese lugar? Ahí va. Ahí va. Ahí hay alguien. ¿Dónde está? Una clienta. ¿Eso no es el príncipe? ¡Cantilita, chica! ¡Vamos! ¡No se ve en este lado! Hermosa señorita, bienvenida. ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Eso sucede algo? ¿Eso? 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 Sí. 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 ¡Princesa Sama! ¡Tenga cuidado! ¡Este hombre pretende algo! Se habla tan rápido que no le cacho casi nada. Mamá dice que desconfíe de él. ¡Celos! ¿Qué está haciendo? Escúchame, princesa Sama. ¡Celos! ¡Celos! ¿Leo? ¿Sucede algo? ¡Ah, no! Nada! ¡Pero me quiero ver algo! No hay un supuesto pensamiento. Ah, ya ahí aparece. Le dije que soy una genio y él me dice genio? Que se suponía que significa eso. Ni siquiera sabe lo que es un genio Creo que él me va a ayudar A ver al rey Dice que primero El rey es muy importante Que se encuentre en la cima Algo así entendí Ya que me están explicando los lugares De nada no sirve de que me explique Es que no entiendo ni pepa Bueno, entonces ella me explicó Que se encuentre en la cima No se encuentre en la cima No se encuentre en la cima No se encuentre en la cima Ahí es de noche Ya no sé, ¿dónde será que voy a pasar la noche? ¿Aree? ¿Dónde estoy? ¡Aree! Es como... ¿Eh? ¿Aree? ¿Dónde estoy? Ah, sí, ya dije dónde estoy Bienvenido al mundo de los sueños Estoy hablando con alguien, pero no sé quién es ¡Aree! ¡Ese puede ser en otro juego! En el mundo de los sueños y esas cosas Me despierto de bruces Digo, ah, ya estoy en un lugar Ya estoy en donde me fui a dormir Creo que me fui a dormir en un rincocito por ahí Día 1 Princesa Sama, princesa Sama Ah, ¿Aree? Ah, seguramente estoy preguntando qué pasa Ay, buenos días Bueno, toca ya empezar a crucear la ciudad Ok Y sé que estoy aquí Y me voy a ir a esta estrella ¿Qué es el único lugar que puedo ir? A ver ¿Qué? 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 Sobre ¿Qué? ¡Qué chaval! Ay, que chévere que yo fuera de pantalla de un solo golpe. Hola. Creo que estoy tratando de cumplir el deseo de esta persona. Creo que no me trae. Entonces, Pt, no te repito. Entonces, Shaun, a mí me interesa. He enamorado. Se micha, ¿verdad? Empezamos a las tierras. ¿No? No, no. No, no. No, no. No. No, no, no. Estoy en stand-up. Vamos a ir. No. No, no, no. Yo no, no. No, 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 no. No, no, no. Es una rueda de dios, algo así entendido. Algo sobre el dios Ebu. Estás pecando cómo hacerlo, pero... ¿Esto no es japonés? ¿Cómo quieres que entienda? Ahora solo tengo otras opciones, A, B y C, y no puedo prestar los botones para guardar. Ah, con X dice funcionar la rueda. Ah, hay. Una vez. Voy a sentar la cabeza y decir que creo que entendí. Que en esa rueda compre los deseos, pero no vea reconoce. Sedes. Oh. 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 So, sois, a masaca, mi. Oh. Yeah. Oh. Humais. Sano. Arigatum. Nanoru. Gant. Oh. Jooday. Bueno parece que ahora si funciona bien. Ahora tengo 4% de mi poder. Toma ano de. Yo. a mí me parece que moviendo la ruleta y cumpliendo deseos ah pero como funciona lo de la ruleta no tengo que tocar he said hey leo, stupid is it you? ah yes we need a person Jaja, creo que es el rey No sé, ¿en serio? No es nada de eso No entendi muy bien que dice Pero creo que me está diciendo que no es el rey Pensé que solo yo le puedo ver el rey No, no me quiero ver No, no puedo esperar No, no puedo esperar ¿Eso fue? ¿Eso fue? ¿Eso fue? ¿Eso fue? ¿Eso fue? ¿Eso fue? Nojado con hermano Nojado con hermano Nojado con hermano Se dio cuenta que estaba mostrando su verdadera personalidad y se puso nervioso Y dice Lo siento, lo siento Entonces ahorita me está cambiando de tema, no entendí bien lo que me dijo, pero me está cambiando de tema Ya de que sea, perfecto Lo siento Lo siento Ya de que sea Esas sonido Pero en esa vez No, no es así Coz Lo siento Si te cuarenta No seues O recherches ¿Eso? 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 No como Este juego hasta ahora está muy raro, no es como los otros juegos que he jugado. Señorita, ¿qué está haciendo en este lugar? No estoy diciendo que quiero hablar con ese tipo de hace un rato. Sin embargo, lo que quiero es hacer es que no me digan que te digan que no me digan que mi rival es como una típica. Debería que puedas ir a la paz. Te Abuamu, Bokuro. Por cierto, el nombre de Zakkai y la Tierra de la Tierra es un lado de los distintos países. ¿Qué? ¿Bien? Sí, este es el único. Bueno. A ver, el alguien dijo que nos dejó solos para hablar. Seguro que nos dejara directamente a la Tierra. No, 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 no. ¿Se ve algo? Es veniloso Me choqué Tuve esa visión rara y me callé encima de él ¿Está bien, princesa? Hay que ver algo Eh, ya se activó el siguiente chico Ahora se está presentando ¿Es, eh, princesa? Esa cara Estoy enojada Pero si se va a correr y se va a correr Es todavía un niño Ay, ¿qué le sucede a esa chica? También se porta como una niña Ay, imagínate ser una princesa y ahorita estará durmiendo en la calle Qué chanfulo ¿Qué le sucede a la carne? Usted me está queriendo molestar ¿No? Arigatage ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿No está bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Hime-san Ok Me dice go o no go ¿Pero verdad? Vamos Se me mandando los sueños otra vez Se me mando Está despierto pero está 10 de noche No, ahora es el día a 2 ¡Buenos días! Así como yo quedo mirando con cara de H.I.O. Me pregunte si pasó algo. ¿Qué te pasa? Mirad lo que pasó ayer y me da cosas. ¡Ay estoy loca! Ahora puedo cumplir dos deseos, a ver, me voy, a ir acá, ay, salte pego el patazo, no me encanta eso. Parece que no hay nadie. Ah, me voy a tratar de ayudarla con un deseo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Esa es la cantidad de mechica que tengo Oh, otra que le hice enojar. Chani no la ve. Ah, otra que... No, nada que... ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno, pero... ...es un tipo de... ¿Qué es esto? En el señor Pesquieu, hay personas que están en el barrio. ¿Qué es esto? No estamos recordando lo que pasó ayer. ¡No! ¡Deja de acordarte! Me dice que todavía no he escuchado mi nombre. Es algo así como, no todavía no he escuchado mi nombre, porque princesa. ¿Por qué me está diciendo princesa? No porque sepa que soy una princesa, sino porque es una forma de coquete o algo así. Y yo le digo, bueno, Patashiba, yo soy Leo. ¡Suscríbete al canal! No hablo de Boo y parece que no entiendes quién se va Se manda miedito Pero se lo ve bien, da mierda par, se lo ve bien Are No se lo ve bien Ya sé que él es uno de los chicos elegidos Por favor, disculpe mi princesa Vamos a hablar con él Será que es un mercenario el otro chico Otra vez estoy teniendo una de esas visiones Princesa Creo que me volvió a desmayar ahí mismo Esta princesa está bien, otra vez, dos veces seguidas Esas cosas solamente a mí me pasan Esas cosas solamente a mí me pasan No Esa cara me está llorando Esa cara me está llorando Tiene que ser lo que sea Esos 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 Hablando sola Ay, otra vez me asustó Ay, mi genio también se asustó Sobre la acción de sorpresa Ah, 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 pero ni hablar Me pide perdón por asustarme, pero bueno ¿Qué me esperas que no me asustes? Mira esa apariencia, hice el corpaso Digo, esa apariencia Digo, esa, esa, ah Esa cara a la mía ¿Qué te me acerques a esa es Mirito? Ya estoy. ¿Qué hace? Ay, quiero ver una cosa Ay, ve Ya tenemos tres Ya sabía que él era un asesino Estoy llorando No es Shino Me llevó a un lugar llamado Moschino Ahí se para hablar con un rey Tengo que primero hablar con un mal llamado Seitan Esa cara ¿Quién es este? Aquí no es un hospital y no es un médico No es realmente un médico ¿Tú eres un médico? 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 ¿Viko? ¿Dónde está la persona que está bien? ¿Dónde está la persona? ¿Dónde está la persona? Ok, me vi y me enojé. Salí corriendo. A ver... Pasa que es una especie de templo. Creo que es una especie de templo. No hay nada. Así que... Eso es solo un templo. Un templo. Así que... ¿Esto es? Bueno... ¿Puedes dormir? Ah, te acabo de dormir ahí. Que me dijo buenas noches. Dijo buenas noches princesa. Voy a dejar aquí. Paso. ¿No? ¿Nos? Vuelvo. No lo voy a dejar. ¿Vuelvo. No lo voy a dejar. No lo voy a dejar. No lo voy a dejar. No lo voy a dejar que la tarra. No, no. No lo voy a dejar. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No pasó nada Tercera mañana ¡Despiértate! ¿Eh? ¿Quién es? No entendí muy bien, pero dijo que me apresuran a despertar No hay nada, no hay nada ¿Qué haces ahí? Perdón Yo así como... Vaya, vaya, ¿cómo se mete el córredo? ¡Esa cara! Es que mira, ¿cómo te vas a acercar tanto? ¡Despiértate de una vez! ¡Claramente no soy un hentai! ¿Cómo se llama hentai en español? No soy un... No soy un... Pervertido ¿Qué esperabas que piense? ¡Mira cómo estás! Te estoy diciendo que no lo soy, abre los ojos de una vez Vaya, vaya Llego ¿Qué esperabas que un Señor? Algo Supongo que mi nombre se dio ¿Qué esperabas que está viviente? ¿Y qué esperabas que haces? ¿Qué esperabas que te pierda? ¿Qué esperabas? ¿Qué esperabas que te pierdas? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quieres empezar con la voz? Veamos. ¿Dónde hay? A ver, su hombre tiene la voz muy gruesa. Creo que quiere cantar para que esa voz no pueda. No, creo que no funciona igual. 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 ¿Dónde hay que empezar con los datos? ¿Puedo enseñarte a mi? Llega en la voz. ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más? ¿Cuál es? ¡Ni de la voz! ¿Dónde hay más? Oh no Último intento. Ahora sí, lo que sale. ¡Suscríbete al canal! No entiendo, definitivamente este juego va a convertirse en mi talón de Aquiles. ¡Suscríbete al canal! 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 Se siente enojado por lo que le digo el otro ¿Pasa algo? A él es bastante raro, pero... Déjalo, para Él no puede estar aquí ¿Para que se vaya? Mi hijo, lo siento, cuando puedo seguir así, me voy Él desapareció Justo eso dijo ¿Quieta? Desapareció Bueno, le dijiste lo que no le gustó, ¿qué esperabas? ¡Es fantástico! Si solamente yo podía hacer algo como es ¿Para de ello? Así es Dime, Jimi-san Siempre lo que no le gustó con ese tipo ¡Es Asasin! Así. ¡Pero qué, es un hombre! ¿Y es un hombre? ¡Pero de la... Es decir, que él quiera grabar un título Está preguntando que a dónde voy Lo siento pero tengo que ir a otro lado Me dice muy bien, entiendo, entonces hasta que haya otra oportunidad Nos vemos, Leo Hermigenio aquí arruinando mis oportunidades Se me gustan los hechizos y esas cosas No, no, no No, 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 no No, 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 no Oops, parece que no funcionó Mijo, hoy hiciste un muy buen trabajo, así que descansa. Bueno. Bueno, definitivamente este juego está demasiado raro para mí. No entiendo nada, 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 nada. Creo que tendré que buscarme una guía o mejorar mi japonés porque no entiendo muy bien. Creo que si es que no puedo recuperar, bueno, sé que si no puedo recuperar toda mi magia, ya no lo andaré a hacer nada, pero no puedo recuperar mi magia porque no sé cómo mangos funcionan esa more ruleta. Y sí me puse a investigar y tampoco encontré muchas cosas sobre este juego. Así que bueno, esto sería, juégalo bajo tu propio riesgo. Si es que no le van a sacar algo interesante, me avisan, ¿no? Pero ya les digo que yo definitivamente estoy más perdida que camarón ninja o al otro. Así que, bueno, espero que les haya gustado, menos la jugabilidad fue horrible, pero las imágenes y las circunstancias, porque me encanta eso que sea como el estilo cómic, y el estilo manga, que en el momento menos pensado se quedan como dibujados a la maldita sea y se les ve tan cargoso. Ay, esas caras de la princesa, como les mata sus puñetas, eso estuvo interesante también. Bueno, espero que al menos les haya gustado cómo se ve visualmente, que eso es lo que es lo más importante. Bueno, claro que obviamente poderlo jugar y sacar un buen final es lo más importante, pero ustedes me entienden, bueno, quizás no, pero bueno. La cosa es que espero que les haya gustado, si es así háganmelo saber con un me gusta. Y bueno, eso es todo por hoy, nos vemos en otra story, bye bye.